Y con el Potterfest 2022, que hermoso tener la magia, la paz, porque ha llegado. Boris, contame, ¿cuándo es ese hermoso encuentro? Bueno, muchas gracias por la invitación. El Potterfest va a ser este sábado 15 y domingo 16 de octubre en el Colegio San Francisco, atrás de la Basílica de San Francisco. Hermoso encuentro donde vamos a ver todos estos objetos de colección. Tenemos las varitas mágicas, la mía. ¿Qué varita es? La varita es la de uno de los profesores. La mía es el profesor Dumbledore. Ah, mira, Winwarium Leviosa y se levantó todo aquí. Así que estamos listos para ir al Potterfest. No lo olviden de nuevo. Haz la invitación, por favor, para ver todos estos maravillosos objetos de colección, pero además para vivir la magia de Harry Potter y la paz. Bueno, a toda la ciudadanía de la paz los invitamos para este sábado 15 y domingo 16 de octubre al Colegio San Francisco a vivir una experiencia mágica. Nosotros somos el primer club de lectura de Harry Potter y vamos a vivir una feria temática y espectacular, increíble. Todo el mundo mágico de Harry Potter. ¡Qué hermosa noticia! Y nosotros seguimos con la magia aquí. Voy a lanzar un conjuro y nos vamos con Daniel.